1, 2, 3 Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Mueve el tamirismo, siente el magnétimo Tu cadera es la mía, hacen un sismo Ahora da lo mismo, el amor y el turismo Diciéndole que no es que viene con romantismo Si te dan ganas, te bailas, pedales En este disco todos son iguales Tienes bonita con tus swing salvajes Sigue bailando, ¿qué pasó? Te trae Si te dan ganas, te bailas, pedales En este disco todos son iguales Tienes bonita con tus swing salvajes Sigue bailando, ¿qué pasó? Te trae Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Y yo hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las canas Kevin, me queda a ti esa bonita Ella señora no es señorita Sexy baila y me deja con las canas Cómo te luces cuando lo meneas Cuánto quisiera hacerte el amor Enséñame lo que sabes Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Hayoni, co e, el- Exclusividades Sigue bailando, mami, no pieces Sky, rockeando el baje Mamá tiene asses Sta y ll ring Vale воды eyed T Regga, regga